Y ya regresamos ya para terminar este podcast con el colofón de este programa El huerfanito Oh, ya no puedo más Ándale, ándale Está bien, me voy a echar el huerfanito Tema variado Y el huerfanito lo trae una vez más el hombre que siempre latina a estas secciones Patilla Blanca Siempre ha dado las notas más graciosas en esta sección Más puntuales Y más pintorescas Aunque siempre habla de notas relacionadas con sexo, no sé por qué Sí, ya me criticaron por eso Todos lo van a presentar ¿Por qué siempre tienes que hablar de ese tema? Pues no sé, es que siempre es lo más curioso Pero ¿por qué siempre ese tema? El que busca el chicharrón de cueritos en el estadio de hockey No, el que busque el encuerarle el chino a los estadios de hockey Tata Patilla Blanca trae el huerfanito Trae el huerfanito Y ahora escogimos para variar Una nota referente al sexo No, escogiste, güey, porque te tocó a ti Bueno, me ayudaron, colaboraste conmigo para escoger la nota Bueno, el punto es que escogimos que es lo que la gente prefiere en lugar del sexo Y pues bueno La gente La gente en general La gente en general En algún país o todo No, fue con una encuesta que realizaron Es una encuesta exactamente ¿Dónde? Pues fue una encuesta que se hizo por ahí No se dice Se dice que en varios países Como por ejemplo en China En India Emirates Árabes Unidos Estados Unidos Bueno Les decía que el 78% de las personas encuestadas Podrían sacrificar el sexo durante un año A cambio de recibir bebidas con café Sí, güey Por otro lado, el 53% de los encuestados Prefieren un café en la mañana A tener sexo con su pareja Y pues bueno, le hicieron preguntas a A algunos de los lectores De donde se hizo esta O sea, pero sexo es nada Sexo también, nada No, nada, nada Ah, bueno, eso ya es diferente Pero refieren No, pues imagínate Tienen auto placer con su café en la mano Un piche de accidentazo, güey Está muy caliente el café Qué puto dolor Igual es un piche de combo perfecto, güey No mames, güey Pues a ver ahí Inténtalo tú No, no, no A ver qué pasa No, yo sí prefiero el sexo Ah, bueno Bueno, entonces decíamos Este, que bueno Hicieron una pregunta Que qué preferían hacer En lugar de tener sexo Y las respuestas fueron las siguientes Fueron varias respuestas, ¿no? Sí, fueron varias Mi queridísimo Chetoman Estamos hablando de cosas como dormir Como comer chocolate Comer tacos Comer tacos O sea, yo ahí lo cambiaría por un sexo Y después Comer tacos Comer tacos La gente prefiere comer tacos Antes que tener sexo Leer Escribir Viajar Jugar fútbol La número uno es café Ajá La número uno es café Bueno, pues fue la con la que mayor porcentaje salió Comer chocolate Que les decían lo de los tacos Leer, escribir, viajar Tacos es tres Sí Bueno, no lo tienen como rank O sea, el ranking así No, no el ranking Pero eso es lo que la gente Prefirió decir Ir al estadio Ir al estadio A apoyar a su equipo De hockey De hockey De hockey De hockey Dice que con el frío Pues nada Paraguay Eh, puede ser ¿No? No, bueno Yo no sé por qué Canadá y los países Deberían ser los más poblados del mundo Güey Con el pinche frío Dices No salgo de mi cama Más bien No lo saco Pero ni Chingadasos Con el frío Se me va a hacer No, bueno Me quedo de mi cama ¿No? Y ¿Qué onda? ¿Nos quitamos el caldo? Te voy a quitarle Para darme a mamacita ¿Estás de acuerdo? No mames Entre otras cosas También está Pasar con el perro Correr Ir al gimnasio Otras cosas También está El Facebook Meterse a Facebook O jugar videojuegos Escuchar música O ir a un concierto Comentaban algo De los japoneses Ah, los japonesitos Los nipones Es que bueno No era parte de la nota Pero los nipones Está bien mencionarlo Los nipones prefieren Los adolescentes nipones Ya no quieren tener sexo Porque prefieren El sexo virtual Dicen que El sexo virtual como tal No O sea, más bien Prefieren O sea, dicen que Las relaciones Humanas Ahora sí que Enamorarse Y el sexo Complicaba la vida Complicaba la vida Entonces prefieren Pues la verdad No están como Medio equivocados Wey No, pero prefieren Enamorarse De Prefieren idealizar Animes Entonces ellos Así hicieron Ahorita está de moda Lo que le llaman Las waifus Sí, o sea Por ejemplo Tú que te podrías Pero esto ya es como ¿Qué son waifus? Las waifus son Es el La tropicalización De la palabra Waif En Japón De hecho Cuando un hombre Se enamora De un De una De un personaje Femenino de anime Le llaman Waifu Que es waif Y cuando una mujer Se enamora de un hombre Es el Josbando Que es Josban Como por ejemplo Tú que te Que se casan con Amor Lo idealizan Wey Lo idealizan Y se vuelve su pareja Wey Las personas de 30 años Hacia abajo Ya no quieren tener sexo Entonces ahorita El nivel de natalidad En Japón Ha descendido Un chorro Están De hecho El estudio dice Que bueno La nota dice Que en el 2060 Van a perder El 30% De su población Y habrá puro gentayo Perfecto ¿Por qué perfecto? No, perfecto Para ellos Perfecto Ya porque no va a haber Tanto nipón Sí, no O sea ¿Tanto takataka? No hay tanto japonés No soy xenofóbico Pero pues No hay tanto japonés Porque la isla es pequeña No soy xenofóbico O sea No tengo nada Con los japonés Con los chinos Con los orientales Sí, pero Ya llegó el sustituto De nuestro No, pero el punto es así Hay problemas de agua Y muchas cosas Entonces Hay un chingo de chinos Y hay un chingo Todos los demás Entonces Uno de dos O los chinos Empiezan a bajar Su población O todos los demás Pues el problema Es que no son los chinos Son los japoneses O sea Los chinos deberían de ser Los que deberían de estar En esa situación Y no los japoneses Ah, pero es que está cabrón Pero bueno Esto está muy enfermo No sabía eso Sí, fue una Fue una de las notas Que también leímos Para esta aclamada sección Yo creo que va por la Por la parte de Pues no hay Es que Yo creo que es un conflicto Bien Bien de fondo Güey Porque De alguna manera Entre O sea El rollo También de que las mujeres Crecen O bueno Crecen intelectualmente Estudian Y se dedican más A su profesión Y a superarse Y los hombres También por su parte Hacen a un lado Ese tipo de De esos aspectos En la vida Que son parte de No, pero bueno Entonces Hacen eso No hacen eso Porque no quieren O sea Entonces que las mujeres No estudien O a qué te refieres No, no Güey O sea Es que es algo natural Que está pasando En una cultura Tan avanzada Como la de ellos Entonces que las mujeres Dejen de votar O qué pedo No, que la chingada Güey Que Que las mujeres Se vuelven a poner No vino Güey No, pues tú lo mencionaste Güey, yo no Y yo estoy hablando De O sea Este güey Qué pedo Que se vuelven a poner El brasier O qué, güey Pues no, güey Dejen de quemarlos Pues no, pero que También los hombres También los hombres O sea El punto de aquí Patilla Blanca Es que las Las sociedades Más avanzadas Este Dejan de reproducirse O sea Están dando Están dejando a un lado Ese tipo La interacción No avanzada Sino es que tienen Que buscan otro Tienen un universo Económico diferente Un universo Cultural Cultural diferente Entonces ya Se enfocan a su carrera O a otras cosas De la vida Entonces ya no Y están dejando a un lado La interacción Con el ser humano Ya no quieren Dejan a un lado eso Ya no Buscan Ya no es como Una proletoridad Es como En las sociedades Más Este Menos Privilegiadas Privilegiadas O con un universo El clínico Menor O este O Capacidad intelectual Como quieras llamarlo Hay Más 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 Matalidades Más matalidades Pero a ver Lipa Marina ¿Tú qué puedes opinar Al respecto? Porque te veo Medio Te veo bastante Reflexivo Respecto a este tema Pues A pesar de que es Una cultura Bien distinta Me parece Perderse de mucho No querer Buscar pareja O interacción humana La verdad Si el que se pierda En el wiki wiki Está cabrón Yo te aseguro Que han de preferir Mil veces Estar en su casa En el facebook Por ejemplo No estar viendo De ir a un lugar A tomar café Con sus Amigos Si llegas Que tienen amigos Imagínate un pinche Nippon A estas horas De la madrugada Ahí en el pinche Chat En el video Chat Viendo su novia En el capítulo No y ojalá Esa novia Ojalá Esa mujer Capaz Es su mejor amigo Que tiene un pinche Nombre ficticio De vieja Y ahí No mames Voy a ver a mi novia Virtual Puta No mames Vamos a ponerle Y yo te quito El sostén Aunque ya te lo hayas puesto Otra vez Y resulta que es su cuate Que pinche asco Es que también Ha de ser por parte De una Bueno ya para terminar Eso yo Que también ha de ser Una parte En la que Esa satisfacción Que te puede generar Una pareja Las personas Ya no te la A ellos Ya no se las provoca Pues más bien Igual y no la buscan Yo creo Bueno eso creo que es otro Tendríamos que estar allá De hecho si es un tema Bastante Si 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 Y como reflexión Este Si tienen una pareja Al lado Pues aprovechen Procúrenla Procúrenla Quiénanla Y aprovechen Esos tiempos de intimidad Que todos son muy cortos Exacto Y con la edad Se vuelven menos Y si no la tienen Pues a ver su anime favorito O como nuestro O nuestro amigo O como nuestro amigo Ulises el Marino Que se fue a buscar El amor en White Hands Allá en Uruapan Exactamente Pues bien Por último Para cerrar Con broche de oro Yo quise Escoger una rola Pues que para mi Se me hace Pues coquetona Cachondona Para que poder Ajá Podrían escogerla bien Para una buena sesión Con su pareja De vas, órale y dale Eso Escogí Qué fuerza Supermassive Blackhold De Muse Vas, órale y dale Gracias por ver el video